Con el fin de dar a conocer el modelo de elaboración de sentencias que utiliza la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se presentó el Manual para la Elaboración de Sentencias Justicia Electoral Cercana a la Ciudadanía. Los comentarios a la obra estuvieron a cargo del consejero electoral José Reynoso Núñez, de la magistrada María Silva Rojas y del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. El consejero José Reynoso dijo que la brevedad es una de las fortalezas en el nuevo modelo para redactar sentencias, en donde el reto es conjugar brevedad y exhaustividad. Estas son las fortalezas principales que considero tiene el modelo. El modelo de sentencias de Sala Regional Monterrey favorece el pensamiento claro de quien proyecta, facilita la toma de decisiones de quien decide, permite a quien impugna o revisa identificar la decisión y sus razones relevantes, compatibilizar brevedad y exhaustividad es el mayor reto. La magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, Teresa Mejía Contreras, resalta la importancia de la elaboración de sentencias en una democracia. Las sentencias tienen que ser, para mí la importancia es que tienen que ser claras, tienen que ser breves, tienen que ser accesibles, tienen que estar disponibles en las páginas de internet para que cualquiera pueda acceder a ellas y que sea así una área de la transparencia de nuestra democracia en nuestro Estado. La magistrada María Silva Rojas destacó la importancia de generar confianza en la ciudadanía a partir de sentencias claras. Resaltó que las autoridades están obligadas a utilizar un lenguaje sencillo para que el común de las personas entienda. Bueno, la confianza de los ciudadanos creo que por un lado se da teniendo sentencias claras que promuevan que la gente las pueda entender de primera mano sin necesidad de que un abogado se los traduzca o en el peor de los casos creo muchas veces son traducidas por los medios de comunicación y muchas veces el periodismo judicial no es el mejor, no es el más efectivo y a veces tergiversan mucho el sentido de las resoluciones. Entonces el hecho de que nosotros emitamos sentencias claras que realmente puedan entender los ciudadanos creo que fortalecería mucho a recuperar la confianza que los tribunales hemos perdido por parte de la ciudadanía en primer lugar y en segundo lugar siendo congruentes. El hecho de que un ciudadano pueda entender todas las sentencias que emite un tribunal y vea que hay congruencia en las resoluciones que se emiten por parte de ese tribunal le puede dar confianza de que realmente hay imparcialidad y objetividad al momento de estar impartiendo justicia. El nuevo modelo de sentencias es para hacer más eficientes a las instituciones encargadas de impartir la justicia electoral y comunicar de una mejor manera las decisiones que toman los jueces. Un nuevo modelo de sentencias que pueda comunicar en un lenguaje claro, comprensible para la ciudadanía cuáles son los derechos que en materia política electoral se pueden defender, garantizar a través de los tribunales electorales es relevante y necesario para la formación de una cultura cívica democrática. El magistrado Rodríguez Mondragón recordó que la idea de elaborar un manual para la redacción de sentencias surgió por la necesidad de difundir en México un modelo de impartición de justicia que se adapte a las necesidades actuales, más transparente y accesible a la ciudadanía y que no sea únicamente entendido por especialistas. Buscamos que sea una sentencia que en pocas páginas diga lo sustancial de una decisión. En segundo lugar, el lenguaje claro. Tratar de evitar el uso de tecnicismos o de un argot jurídico que muchas veces es difícil para quienes no se dedican al derecho o son especialistas en materia electoral. Esta presentación, junto con un taller teórico práctico, son parte de las actividades conjuntas que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco llevan a cabo para la capacitación y actualización de su personal. Con acciones como estas, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco refrenda su compromiso con los valores de la democracia y el principio de legalidad. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco F such aoledades mágicas en este panel de investigación de la Generalitat de Jalisco Ong war